Tango Tango Un hombre y una mujer que se dejan llevar por la música Una danza que es como un abrazo de amor El baile del tango está marcado a fuego por la sensualidad La seducción, el erotismo ¿De dónde viene este misterioso juego de los cuerpos? ¿Por qué misterios el tango sigue preso de esta imagen de sexo y pasión? Música El origen del tango nos lleva a los arrabales de la Buenos Aires de fines del siglo XIX. Los primeros bailaines de tango son figuras socialmente marginales, son figuras que, o son personas, individuos que no se incorporan muy fácilmente al proceso de modernización que se está operando en Buenos Aires a fin del siglo pasado y comienzo de este siglo. En los márgenes de la ciudad que crece, nacen los burdeles. En ellos se escucha y se baila una extraña música, el tango. Bueno, en general se bailaba en los prostíbulos. La prostitución fue el gran negocio a fin y principio del siglo, simplemente por la gran afluencia de migración masculina. Entonces en los prostíbulos se bailaba el tango. Y en otros lugares, por supuesto. En la calle también, al compás de los organitos, se podía bailar. A veces entre hombres porque no había una mujer que bailara en la calle. El baile entre hombres, que podría asociarse a una actitud homosexual, tiene al parecer otras explicaciones. En general, esa pareja de varones es una pareja que está aprendiendo a bailar. Es una pareja que está aprendiendo a bailar para ir a bailar ¿a dónde? ¿Al prostíbulo? ¿Al piringundín? ¿A la academia? ¿O al sadón de baile? Del barrio en la mondiola, sos el marrana, y te llaman garofa por lo bacán. Tienes más pretensiones que bataclana, y bien hechos un centro con un botán. Durante la semana me tolaboro, y el sábado a la noche sos un doctor. Te encajan las polainas y el cuello duro, y te venís pa'l centro de rompedor. Desde los prostíbulos, el tango se ha teñido de erotismo para siempre. Un erotismo que, en los orígenes, tenía una función concreta. El tango tiene, sobre todo en sus primeros años, una fuerte connotación sexual. Es decir, está directamente asociado al coito. Forma parte de la antesala al coito. Se baila en los prostíbulos. En prácticamente todos los prostíbulos se baila. El tema del amor cambia mucho, desde fines del siglo pasado, hasta el 1935, porque en el pasado de nuestra ciudad había cinco hombres para cada mujer. Esa fue la destrabazón de sexo que generó la inmigración. Después estaban las academias. Las academias no eran exactamente prostíbulos. Las academias eran lugares de baile con mujeres de la noche contratadas para bailar. Después, lo que el bailarín pudiera transar con su ocasional bailarina dependía de su talento y de su dinero. Corren los primeros años del siglo XX. El tango despliega su escenario en Los Arrabales, lejos del centro de la ciudad, donde se está gestando una mixtura social muy particular. El tango despliega su escenario en los ángeles. La historia del tango está muy ligada al desarrollo económico-social. Así el fin de siglo y comienzos de este al inmigrante y al gaucho que se va quedando sin trabajo en el campo y que se va acercando a las orillas. Y de esa mezcla del inmigrante y del gaucho, de la música de la pampe, de la música de los italianos y de los españoles y de algún centro europeo, creo que se afianza el tango y se desarrolla el tango. En el barrio de La Boca se concentra ya un público popular y entusiasta. El público reconoce y sigue a las primeras formaciones musicales, algunas todavía sin bandoneón, varios de los cuales serían luego nombres famosos. Primitivamente, antes de llegar al bandoneón, podemos pensar guitarra, violín y flauta. O hay quienes dicen que era arpa, violín y flauta. Poco tiempo después, se populariza el uso del bandoneón y más tarde el del piano. El piano termina con el carácter nómade de los grupos tangueros. Hubo una cosa estable. Tal conjunto actuaba en tal lado. Claro, el piano no se puede llevar al hombro todos los días, ¿no? Entonces ahí se hicieron orquestas o conjuntos o tríos, lo que fuere, estables. En tal lado vamos a escuchar a Domingo Santa Cruz. Después nos cruzamos para allá, para La Boca, y ahí a lo mejor agarramos a Arolas o agarramos más para el otro lado y nos encontramos, qué sé yo, con Filiberto, qué sé yo. Todo era así. ¡Gracias! 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 El tango reina en los prostíbulos de los arrabales, los barrios bajos y los cafés cercanos al río. Es una danza pecaminosa y prohibida, casi innombrable por las clases altas. No puedo creer que mi hija esté aquí, esa mujer habrá mentido. Sí, pues ahí la tiene, bailando con un desconocido. ¿Es increíble? Venga conmigo. Ana María, ¿qué significa esto? ¡Papá! ¿Qué hacen aquí? No me preguntas todavía. Ya me iba para casa, confieso que me pedían el permiso. ¿Permiso? ¿Qué permiso? Cuando habló aquella fulana, te ordenamos que volvieras inmediatamente a casa. ¡Oiga! La fulana soy yo y a mí nadie me ordena nada. ¿Qué? Su embarrada más todavía. ¿Quieres decir que me han engañado? Yo no, se lo juro. Estaba tan ignorante como usted. ¿Y te vas a ofrecer por eso, Mireya? No le llevese la punta a este cajetillo. ¿Mireya? ¿Qué es eso? ¿Quién es esta gentuza que te trata así? La mala fama del tango trasciende las fronteras. Según el investigador Jorge Rivera, las noticias sobre la música obscena del Río de la Plata llegan hasta el mismo corazón del Vaticano. Pío X, de algún modo, había recibido algunas versiones alarmadas acerca del carácter pecaminoso del tango. Algunos veatos alarmados le hacen llegar esa versión a Pío X. ¿Quién, digamos, hace una primera tentativa de discriminar si realmente, bueno, esto es como lo describen o no? Primera tentativa que se completa, en cierto modo, con Pío XI, que es su sucesor, ¿no? Quien, hacia 1924, tiene oportunidad de ver bailar, ver bailar el tango, precisamente, a Casimiro Aín, el Vasquito. La pieza no es cualquier tango, sino que es el tango Ave María, compuesto por Francisco Canaro, y tocado en esa oportunidad en armonio. Así, al Papa no le meten en el Vaticano una típica criolla de aquellas, con los fuelles, etcétera, etcétera, sino que decorosamente apelan a un armonio, que es un instrumento de gran dignidad, ¿verdad? Este, incluso con un sonido muy neutro. Bueno, y eso es, ese es el instrumento, esa es la partitura y ese es el personaje. Y efectivamente el Papa, al ver eso, se expide diciendo que no ve nada objetable en el tango. A pesar de la absolución papal, el tango sigue siendo en el mundo entero sinónimo de ardorosa pasión. En 1920, el film Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis consagra a uno de los emblemas del frenesí amoroso, el tango bailado por Rodolfo Valentino. Y hablando del término tango, tiene varias excepciones. Por un lado, es el sonido onomatopéyico del tambor, por lo cual le llamaban los africanos tango al tambor. Por otro lado, es un lugar donde los africanos, los negros, se reúnen. Y se reúnen y ¿qué hacen? Cuando se reúnen, bailan y hacen música con el tambor. Eso es un ritual que tiene que ver con sus religiones. Y no es que, o sea, que sea un lugar de baile, sino que los negros se reúnen y bailen. Acá, por una transferencia y por una transformación del significado, se llamó entonces casas de tangos, y luego casas de bailes de tangos, y después casas donde se baila el tango. Valentino triunfa internacionalmente y de a poco el tango empieza a sacudirse su estigma de los bajos fondos. A mediados de la década del 10, el tango ya reina en París. Como un efecto de espejos tan común en Argentina, este éxito internacional repercursa en Buenos Aires. Para la concepción, para la mentalidad, digamos, y para la estética de Hollywood, evidentemente, un personaje con esas características necesariamente tiene que estar asociado con una danza, con una música, ¿verdad?, de la que se sospecha, de la que se sospecha que posee una cierta sensualidad, ¿verdad?, un cierto erotismo, un cierto erotismo larvado, expreso, lo que fuere. Entonces, a tal prototipo diamante latino, tal prototipo genérico. Así no le hacen bailar otra cosa, sino el tango. ¿Cómo logra el baile de los prostíbulos transformarse en música decente? La aceptación social del tango tiene también sus secretos. Los argentinos de cierto nivel social, de cierto estatus social, viajaban periódicamente a París, lo hacía la clase dirigente, lo hacían los escritores, los intelectuales. Bueno, de pronto descubren que este producto mal nacido, este hijo no reconocido, diríamos así, por la sociedad argentina, tiene mucho éxito en París. Cuando se acepta en París la aristocracia parisina baila el tango y llegan las noticias a Buenos Aires, porque diarios y revistas de Buenos Aires lo comentan, están las pruebas de que lo comentan, y la sociedad portenia acepta el tango, porque si la aristocracia de París baila el tango, entonces el tango es una buena danza, no es pecaminosa. Tango, tú bailando el tango, esa danza inmoral que asquea a las personas decentes, ¡qué vergüenza! Mamá, hay que estar con la época, el tango se pondrá de moda y quizá algún día lo bailará la sociedad. ¡Basta! Lentamente, las clases medias de Buenos Aires empiezan a convivir con el tango. Para los más ricos, se trata ahora de un gusto excéntrico. Los oscuros orígenes van quedando ocultos en el pasado. El proceso de adesentamiento del tango, adesentamiento, según algunos autores, como proceso de ingreso a las clases medias, ¿verdad?, de urbanas. Tendría dos pasos, son dos labores fundamentales. Uno, es la etapa de las adaptaciones de partituras o de piezas de tango para organito. O sea, de algún modo, el organito circula por la ciudad haciendo oír, socializando, colectivizando el sonido de esa música que tiene, de algún modo, el prestigio de lo pecaminoso, ¿verdad?, de lo proctubulario. De algún modo hace que eso pasee, se mueva, sea oído. Ese, digamos, esa especie de paseo urbano que le hace el organito al tango va a tener dos consecuencias, fundamentalmente. Una va a ser el baile callejero. Así, la pareja de compadritos que hace algunas fintas, improvisa algunos pasos al escuchar, digamos, la música del organito. Va a traer como aparejado que el oído de la clase media porteña o montevideana se vaya acostumbrando a esa cadencia, a esos giros, a ese ritmo. Y ese acostumbramiento, ese acostumbramiento se va a complementar cuando algunos editores empiecen a editar transcripciones pianísticas de tango. Así, en esa etapa, las casas de clase media, más o menos acomodadas, tenían piano. Mis sobrinas de mi longa corrida, pero no se avergüencen, el tango es la expresión más popular. Y yo, que soy un hombre derecho, que vengo del pueblo hoy, me honro bailándolo. Ven para acá, sobrina. ¡Gracias! ¡Gracias! Estos personajes casi rufianescos, de mala fama, de los primeros años del tango, de pronto se convierten en figuras muy cotizadas. Y empiezan a dar clases en las mansiones de Avenida Alvear. Son contratados por los Torskins, por los Salvear, por los Grondona, por los Bullrich. Las familias acaudaladas argentinas, los representantes de la oligarquía argentina, contratan muy en silencio, casi como un secreto familiar, a estos maestros del tango, que tienen los conocimientos necesarios para que estas personas, sobre todo las mujeres, los hombres aprendían fuera, en la calle, en lo de María Lavasco o en lo de Laura, pero las mujeres, que no tenían posibilidades de aprender el tango, aprendían mirando el tango, bueno, a través de este contacto personal con los maestros, tuvieran alguna posibilidad de destacarse en las fiestas, en las grandes fiestas públicas. Sin embargo, será el éxito masivo del tango el que lo irá modificando y quitando sus contoneos más atrevidos, propios de los lupanares de sus primeros años. Los inmigrantes, y en especial los italianos y las italianas, son los que socializan el tango y son los que también lo alizan, se empiezan a diferenciar de aquel tango compadrito, lo empiezan a bailar con menos cortes y quebradas, prácticamente sin cortes y quebradas. El tango se transforma en un baile popular y masivo, a partir de la década del 30. Praticado sin distinción de edades ni clases sociales, deja atrás su pasado vergonzoso de sexo clandestino, pero en sus compases y en la singular química de su danza, siguen palpitando las pasiones más escondidas. Una corrida elegante, tras la vuelta una sentada y un ocho bien compadrón, padrón, así, lleno de emoción, yo me lucí en mil pandangos, porque así se baila el tango de alma, de alma y de corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!